Esta película es el Avengers de las actrices de Hollywood. Oceans 8 Oceans 8 o Las Estafadoras, como la nombraron en Latinoamérica, es el spin-off de la trilogía que comenzó en 2001. Estas historias de asaltos y de robos, pero ahora la diferencia la hace que tenemos protagonistas femeninas. Pero, ¿qué protagonistas? Tenemos a Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Elena Bohem Carter, Sarah Paulson, hasta Rihanna está por ahí. La historia nos presenta a Debbie Ocean, la hermana del famoso Danny Ocean, quien después de cinco años sale de la cárcel. ¿Para qué? Para volver a ser lo que hace mejor. Es decir, robar. Y sus ojos están puestos en un hermoso collar Cartier con un valor enorme de millones de dólares, por lo cual intentará infiltrarse junto a otras mujeres al Met Gala y robarlo. Particularmente estaba esperando mucho esta película, ya que dentro de su trilogía original, me gustó muchísimo Ocean's Eleven, como a muchos de ustedes. Ocean's Twelve me perdió. Y luego Ocean's Thirteen me recuperó. Y ahora con este elenco simplemente tenía que verla. Comencemos con la motivación del robo. Aquí los bancos ya están fuera totalmente, porque el arte, la moda y los diamantes brillan muchísimo más que cualquier cheque en blanco. Y me parece un movimiento inteligente al tener protagonistas mujeres que les doten de esta perspectiva de robo diferente, que no es la clásica que ya hemos visto en las otras películas Ocean. Ahora, yo creo que las cintas de robo por lo regular se dividen en tres etapas. La presentación de los personajes, la planeación y la ejecución del robo. La cinta de Ocean's Eight realmente se enfoca muy poco en la presentación de los personajes y más en la ejecución del plan. Por lo cual tenemos muy poco tiempo para realmente encariñarnos con los personajes. Si no fuera porque las actrices realmente abrazan su papel y son excelentes en su oficio, de verdad hubiera sido difícil empatizar con ellas. Pero de alguna manera, cada una con sus características y su fuerte personalidad logran destacar dentro del equipo. Aún así, a mí sí me faltó bastante ver más dinámicas y más dinamismo entre estos miembros, más allá de solamente el cómo iban a efectuar este robo o en efecto verlas haciéndolo. Voy ahora a lo más importante. Una cinta de atracos y de robo tiene que tener en el espectador esa sensación de ganas de vomitar, de correr al baño, del estrujón de estómago que te da por no saber si van a lograr robar o si van a lograr su cometido, si alguien las va a descubrir. Y esa sensación casi no la sentí durante el atraco. La sentí ya más hacia el final de la cinta, digamos los últimos 25 minutos. Y esto sucede gran parte y se debe a que todo funciona muy a favor de los personajes. Entiendo que la protagonista tenía ya todo planeado, pero la forma en la que esto se va desarrollando me pareció muy fácil, como si hubieran entrado al supermercado de la conveniencia y fuera como ¡Oh, mira! Ahí está el plan perfecto, mételo al carrito. Y ¡Oh, mira! Ahí está la persona que sabe perfectamente cómo abrir una triple cerradura con chapa flexible de... ¡Mételo al carrito! Y eso obviamente le resta emoción porque sentimos que las cosas les están resultando muy sencillas. Ya cuando estamos más avanzados en la película ya empieza a tener un poco más de sustancia, más de chispa, pero para mí le faltó como malicia el sentir durante el principio y el desarrollo que todo se va a ir al caño. Si llega a existir una secuela de las estafadoras, siento que va a superar a esta primera cinta. Porque aquí lo sentí como una probada, como una muestra y como una manera de decirnos a la audiencia que una película de robo conformada al 100% por mujeres sí funciona. Tener personajes con diferentes características que vienen de diferentes lugares y se sientan en una mesa, pues realmente la química funciona a la perfección. Y también nos creemos y compramos que sean eso, unas ladronas, unas estafadoras, y no lo dudamos porque sean mujeres. La verdad es que eso no es un pretexto, la película funciona muy bien en ese sentido, pero le faltó al desarrollo del robo, tener más malicia, más sustancia. De verdad espero que si llegamos a tener una secuela, le quiten un poquito como esta cosa linda, femenina, y le metan un poco más de mala onda para que así la ejecución sea más interesante y que realmente sí logre revolvernos el estómago. Quiero destacar la actuación muy divertida de Elena Boham Carter y de Anne Hathaway en esta película. Fueron mis dos preferidas. Al final, si tú decides ir a ver Ocean's 8, seguramente pasarás un buen rato, pero también creo que no se va a convertir en tu cinta favorita de robo. Yo por eso a esta película le doy... Dos estrellas y media de cinco. El comentario que amé del video pasado es el siguiente. Jerry Arriaga Z dice, La última película que vi que me motivó fue Yo Soy Simón. Aunque yo no sea tan fanático de las películas para adolescentes, esta me motivó bastante a seguir mis caminos, descubrir quién soy y a no juzgar nunca a nadie. Saludos. Saludos. Si quieres aparecer en la sección de Te Amo, responde. ¿Cuál es tu película favorita de asaltos? No te vayas a ir sin dejarme tu opinión sobre esta cinta o si planeas ir a verla o no planeas ir a verla y por qué. Recuerda que aquí abajo te dejo mis redes sociales para que podamos platicar por Facebook, por Instagram, por Twitter o por donde tú quieras. Te recuerdo que acabamos de estrenar el Instagram de Fuera de Foco para que estés súper actualizado con todas las noticias rápida, brevemente, genialmente. Fuera de Foco News en Instagram. Mi nombre es Emesa Conzeta. Adiós.